Correte Frank que no puedo mostrar al público A ver, está pato A ver Que lindo que es patito Que lindo Bueno dale ahora Se ponen a hacer ustedes Ahí les pongo la música La música esa que vos pediste Ajá Vamos a bailar Tenemos que ponernos la pista En la alfombra tienen que bailar Ah si, en la alfombra tienen que bailar Primero pongo una que quería sol y ahora pongo la de aquí La vamos a hacer una bola aquí Una bola Vení vamos a tomar Un saludo 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 Ahí está, ahí va, sí. Pero cada vez que se ve, que se muestra la tele. Ahí está, toma. ¡Gracias! 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 ¡Abre el cuerpo! ¡Sove la mano! ¡Sove la mano! ¡Sove la mano! ¡Bam! 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 ¡Lde la mamá, está aquí! ¡Le asκimmung sale la cámara! ¡La cámara está... ¡Waa! ¡Megá acá! Ola él es bien, habla bien, acáuredón ahí, como vemos, ahí es el escenario de los dedos este peluquería ¡Acona! ¡Acona! ¡Pasa, lindita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Pero el disco! ¡Todo el disco! ¡Bailamos el disco! ¡Pero el disco! ¡Pero el disco! ¡Pero el disco! ¡Pero el disco! ¡Leván lo a wer exclusivamente! ¡Si admitemos!